Hola Nata, el saludo para Juan y para toda la teleaudiencia. 61 familias no pueden ingresar a su casa, básicamente no pueden ni salir ni entrar, más aún si tienen movilidad propia, es decir vehículos. Porque así como están viendo, de repente, el jueves de madrugada, es que aparecen estas piedras por el único acceso que ellos tienen aquí en el barrio, este sería el barrio Ñandero Gara, y como digo, 61 familias son las que están afectadas. Ahí, por ejemplo, vemos a la señora que tiene que pasar con complicaciones en la moto. Ahora, en caso de que quieran entrar con auto, ya es prácticamente imposible. Y vamos a acercarnos ya nosotros ahora a donde están estos vecinos, preocupados obviamente por esta situación, porque ellos son conscientes de que la municipalidad aprobó este terreno, no se puede mover, pero también quieren buscar una solución pronta, porque necesitan este acceso, es el único acceso que tienen. Aquí me encuentro con la vocera de todos los vecinos, ella es Patricia Recalde, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos preocupados por esta situación, porque nosotros estamos al borde de una crisis social, de una crisis social porque nosotros somos 61 familias, que nos quedamos totalmente encajonados, nosotros estamos acá hace 13 años. Este es nuestro único acceso hace 13 años en la comunidad. Nosotros hemos pedido en la Junta, se declaró de interés municipal, pero yo no entiendo cuál es el interés, si nosotros lo que no tenemos es calle. Dice, hay un interés municipal, pero no tenemos respuesta. Por un lado nos dice, sí, la municipalidad nos va a apoyar, pero por otro lado resulta que nosotros estamos sin servicio, no puede entrar el basurero, no puede entrar el agua mineral, no puede entrar los servicios básicos que nosotros necesitamos. Entonces, es una crisis social, acá está el tanque de agua, el caño del agua principal pasa por acá, 1.200 familias en Isla Valle, que se abastecen de esa agua, que también pasa por esta propiedad. Entonces, nosotros exigimos una respuesta, nosotros exigimos una solución, porque nosotros no podemos quedarnos encajonados acá después de 13 años con planos aprobados, con planos firmados, ¿verdad? Por un lado nos dice, sí, va a haber, pero la burocracia hace que no haya una respuesta. Entonces, esto puede pasar, nosotros también estamos buscando los mecanismos para poder hacer, digamos, de forma pacífica con documentos, pero si nosotros no tenemos respuesta, las autoridades mismas nos obligan, porque los ánimos ya están caldeados por la situación que está sucediendo. El barrio en su momento fue aprobado por la municipalidad y ahora la misma municipalidad aprueba este fraccionamiento. Con la excusa de que otro intendente, de que fue otra administración, de que este fue con otro intendente y ahora es otra administración y se pasan la pelota, nosotros no tenemos responsabilidad de quién está en la administración en ese momento. ¿Y en este momento tampoco tienen una respuesta clara de parte del municipio? Ellos nos dicen que ellos tienen la predisposición de solucionar, pero que ellos no se pueden exponer a una demanda si es que retiran la piedra. Entonces, para nosotros no hay respuesta que nos digan una cosa, pero que nosotros no veamos en los hechos lo que nosotros necesitamos, que es el acceso. ¿Tampoco hay posibilidad de diálogo con los propietarios del terreno? No, no hay ninguna posibilidad. Nosotros intentamos también, pero no hemos tenido la respuesta. Inclusive nosotros le hablamos, vamos a ver la forma, pero no hemos tenido respuesta de ellos. Y quiero comentarles, Nata y Juan, un caso, como dice acá la señora, una crisis social en la que están viviendo, porque incluso acá, el señor con quien voy a hablar, él tiene una despensa aquí en este barrio y ya no pueden entrar ninguno de sus proveedores porque obviamente está todo cerrado. No viene mi proveedor de coca, ni tampoco la despensa del súper, ni tampoco el basurero, ni ahora ni, ¿cómo le digo? Ayer vino mi coca colero, casi se fue otra vez porque yo no lo he visto. Y ya es, si el metro ya es lejos para que yo esté pescando por él. Tienes que salir de tu casa, ir vos a buscar hasta ahí y después volver a tu despensa. Sí, tuve que traer a pulso, tuve que traer ocho cajas para poder abastecer también a mi gente, por lo menos para estas fiestas. Incluso ellos realizaron una manifestación, quemaron cubiertas también. Ahí, por ejemplo, se puede ver rastro de eso. Acá vamos a acercarnos a los vecinos a ver qué nos pueden comentar también. Ellos de acuerdo a sus vivencias, ¿verdad? Porque cada uno acá tiene un problema distinto. Hay gente enferma, hay gente embarazada también, que necesita ir al puesto de salud para hacerse sus chequeos y no pueden hacerlo. Sí, buenas tardes. Yo, por ejemplo, soy una persona enferma, ¿verdad? Y cómo voy a cruzar de madrugada, tengo que ir para hacer mi tratamiento, ¿verdad? Y cómo voy a cruzar todo esto. Es nuestra calle, nuestro único acceso, ¿verdad? Donde nosotros podemos salir y por lo menos al puesto de salud ahí, si es que necesitamos, ¿verdad? De urgencia, ahí. Acá le voy a mostrar con la imagen de nuestro compañero Walter. Acá, básicamente a 100 metros, se puede observar un tanque. Esa es la aguatería del barrio. Y cuando se estaba construyendo, acá la propiedad se rompió un caño. Así que ni siquiera los funcionarios de la aguatería pudieron entrar para poder solucionar ese problema. Así es, así es. Nosotros necesitamos una respuesta. Porque nosotros ya estamos acudiendo de todas las formas posibles. Porque 61 familias son 61 carácteres diferentes. Hay gente que quiere dialogar y ayer ya nos decían, no, nosotros ya no podemos seguir así. Nosotros ya tenemos que actuar de otra forma. Y yo no quiero que esto pase a mayores. Yo no quiero que por desidia o por falta de interés esto pueda pasar a mayores. Porque realmente nosotros estamos encajonados, nosotros estamos desesperados. Para nosotros no va a empezar bien un nuevo año. Porque estamos empezando en una crisis demasiado grande para nosotros después de 13 años de estar en esta comunidad. Y esa es la situación que están viviendo acá, compañeros. Aparece de repente una madrugada el único acceso que tienen a su comunidad totalmente cerrado. Incluso acá a dos cuadras simplemente está una escuela. Y los niños tienen que darse toda la vuelta prácticamente de un kilómetro y medio para poder llegar. Porque por este lado no pueden básicamente. ¿Qué problema realmente Matías? Porque ¿cómo no se va a planificar, verdad? Es un fraccionamiento, pero ¿cómo no van a planificar la habilitación de las calles? ¿Y cómo de un día para otro van a venir y van a cargar, nomás y van a proceder a cerrar, verdad? Lo que es el acceso a más de 60 familias, decía Matías. ¿Y qué hace ahora mismo la municipalidad? ¿Hace Oñemolentejú? ¿Se hace de los desentendidos? ¿No dan respuesta? ¿Qué finalmente va a hacer la municipalidad al respecto? Y el municipio básicamente lo que le da de respuesta acá a los vecinos es que ellos como aprobaron ese fraccionamiento, ya es una propiedad privada, entonces no pueden ellos venir a retirar. Debe de hacer obviamente el propietario del lugar. Pero ellos dicen, entre comillas, queremos solucionar de igual manera. Ahora la solución, no tienen claro acá los vecinos cómo va a ser, porque no ven respuesta alguna todavía de parte del municipio. ¿Ellos están sin agua ahora mismo o se llevó a solucionar ese problema? Acá le voy a consultar a la señora Patricia. ¿Ustedes ahora tienen acceso al agua potable? Sí, nosotros tenemos, porque se volvió a reparar eso, se volvió a reparar, eso es lo que nosotros no tenemos acceso a la calle. Se volvió a reparar temporalmente, pero cuando ellos quieran van a poder hacer si están en su propiedad. ¿Basurero no tiene acceso? Basurero, por ejemplo, acá nos dice el señor que no pueden entrar acá. Hay gente que usa agua mineral, entonces los proveedores del agua mineral no pueden ingresar. Tampoco el servicio de recolección de basura no pueden ingresar, entonces ellos buscan una alternativa. Nos decían fuera de cámaras, vamos a sacar todas las basuras hacia el otro lado de las piedras, para que los recolectores de basura puedan llegar y llevar todo de una vez, porque son ya prácticamente cuatro días que ellos no tienen ni entrada ni salida, no pueden entrar los recolectores de basura y se les están acumulando. Y más todavía en este tiempo de fin de año, donde seguramente se están preparando para pasar estas fiestas de fin de año y obviamente los preparativos acumulan basura y están pasando por esta penosa situación. Bueno Matías, te agradecemos por este enlace, por los detalles, por mostrar también esta problemática a los vecinos que esperemos se pueda dar una solución. Ahora haciendo un punto y aparte ya a la parte informativa, como tiraste una tremenda facha hoy con esa camisita, Matías, ya te anotamos nosotros, acá la producción te anotó para el karaoke para despedir el año, te vamos a poner una pista en un rato, ¿no? Ahora, ¿verdad? Porque tenés mucho público. En el próximo enlace, te vamos a poner una pista de música. Yo le tengo fe y vas a tener que cantar, lastimosamente vas a tener que cantar. Te vas a ver obligado a cantar hoy para despedir el año, Matías. Así que la producción espera tu mensaje de qué música vas a cantar para que te vayan preparando ya la pista. ¡Estamos!